El colegio pasador, casi moriría con ti. El colegio pasador, casi moriría con ti. La cúmica, el saludito, el saludito está Iztapalapa, Milio Barbosa, Márquez, mi compadre, mi compadre Jorge Gil, la gente de Valle de Chalco. Mucho para el estante técnico, Pulido Seco. Para Charniz, para César Flores. El estante técnico, lo bautizó como Charniz. Mueve las luces, César. Estoy trabajando para toda la gente, vamos a Jóbal. Cumbia, cumbia. Por mejor nombre, cuando era yo Chavo, bailaba yo estos temas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El saludito para Angélica Marín, a Zaporland, Oregon, Music Entertainment, presente, Báilale, para mi compadre, mi compadrito, hasta Washington, a Juan Barbosa, para mis peces, una guarida de los elánceles, aquí la marina de los lánceles. Ya casi, ya casi, ya casi, nos estamos retirando, esperando que se la haya pasando muy bonito. Ya nosotros también tenemos que partir mañana, mañana, o al rato, muy bien. y tendremos que estar trabajando mañana en el barco de la ciudad ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Vengo a volcarte, estoy afuera de tu casa Esa noche para toda la gente de toda Agüizla, Puebla y el saludito a Zavalle de Chalco mi compadre Jorge Gil y toda su hermosa familia para la profesora Vicky que tú me estés muy bien Vicky Viganta, esa noche Esas mis caricias, siempre estás tomado hasta un grado cambiado esta noche para todos los nuevos 116 ya presentes todos mis compadres Si tú ya no eres feliz aléjate de mí que no me haga sufrir Si tú ya no eres feliz aléjate de mí será mejor así pero aléjate de mí déjate de mí esa noche con mi compadre Miguelito México, Colombia para César Flores con una familia para pasar flores hasta Pizapalapa buena misa buena misa para gente Saludos con el 2-116 acá al lado el poni la muñeca con ese wiki la máscara por un balo 116 que no me haga sufrir si tú ya no eres feliz aléjate de mí sea mejor así pero aléjate de mí pero aléjate de mí cero por cero cero vamos de 116 primero frijol, frijolito bandera si tú ya no eres feliz si tú ya no eres feliz si tú ya no eres feliz muñeca tamborón parece más el famosísimo Canelo esa noche si tú ya no eres feliz para el galleta 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 cómo vamos a ver va con los ene murille más más el vomoso la mi miembro es con la eso el bueno es más i pero Bueno, pa' bailar, pa' bailar, pero pa' gozar, como dice Vamos roviando, 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 pa' gozar, como dice Rico de oro Rico de oro Vamos roviando, pa' gozar, como dice 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 ¡Apagó, tapagó! 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 La botella arriba, el combo en la mesa.